Hola Calisandro, gracias por agarrar la grabación y quiero invitarte a este espacio especial para entrenarte poéticamente. Todos los sábados, como está anunciado en el cover de este grupo Facebook, vamos a estar dando entrenamiento poético para todos. No necesitas saber de poesía, 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 de poesía. Eficaz en tu proceso creativo y también desarrollar una mentalidad estético-espiritual para que puedas ser un imán de experiencias profundas, intensas y expansivas y tengas más material para justamente escribir tu poema. Así que en este momento vamos a estar recibiendo a participantes que quieran formar parte de esta experiencia para poder conversar conmigo por medio del chat. Y si logramos una cierta cantidad de personas en determinado momento, la posibilidad de hacer un chat, irnos a un aula para directamente tener un acercamiento próximo con cada uno de ustedes. Así que lo que vamos a hacer ahora es, primero voy a hacer una breve exposición acerca de un fenómeno poético y luego vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan agotar sus dudas en este espacio. Comenzamos. La primera cuestión que me llamó la atención cuando fui de paseo con una alumna y amiga fue que cuando nos sentamos abajo de un árbol cayó unas hojas, no sé si se llama helicóptero, pero eran como dos hojas secas y daban la vueltita así. No sé si les pasó cuando de repente un árbol se agita y ese tipo de árbol, que exactamente no sé cuál es el nombre, tiene como esas hojas secas que caen como un helicóptero, literalmente. Entonces uno las agarra y son como dos hélices. Entonces estamos hablando acerca de un poema que ya había escrito y de repente cae ese helicóptero vegetal y cae a la mano, a mi mano. Y a partir de ahí se me ocurrió una idea que la quería compartir con ustedes. Cuando esa tarde en el Centro Cultural Recoleta, en conversación con una alumna, experimenté la hoja cayendo a mi mano. Y cuando la vi, me di cuenta de que eran hélices que daban vueltas. Entonces, en ese momento directamente la conversación giró en una dirección totalmente inesperada. De pasar a analizar un poema de ella, pasamos a conversar acerca de la relación forma, contenido, función y efecto. Solamente por ver esa doble hélice de hojas secas que caía del árbol a mi mano. Estamos hablando del helicóptero que es esa hoja seca que cae de esos árboles. Y que a uno le llama mucho la atención porque hace un movimiento muy lindo, muy semejante a las hélices de un helicóptero. Cuando percibí eso, entonces se abrió un espacio de reflexión acerca de forma, contenido, función y meta. Pueden tomar nota mental de estas cuatro palabras. O sea que la propuesta para ahora es exponerle cuál es mi reflexión acerca de estas cuatro categorías, forma, contenido, función y meta. Y luego pasar a un espacio de conversación con ustedes acerca de consultas que quieran hacer en cuanto al lenguaje poético, proceso creativo y la mentalidad estético-espiritual. Es un espacio para ustedes. Y como les decía, no tienen que ser expertos poetas, sino más bien tener una duda razonable y confiar en que tal vez yo pueda ayudarles a encontrar alguna respuesta. Bien. Aquí está María Julia, ¿cómo te va María? María Emilia, Nelson. ¿Cuál es el significado de esta experiencia que yo viví? Visualicen esto. Bueno, las hélices están girando. Cae a mi mano. ¿Nos damos el tiempo suficiente para ver qué relación hay entre la forma de las cosas y el contenido de las cosas? Cuando hablamos de contenido hablamos de significado. Cuando hablamos de la forma, estamos hablando del aspecto estructural, ya sea la estructura profunda o la textura superficial. ¿Cómo está compuesta la cosa? Una orquesta, por ejemplo, es una estructura de músicos. La orquesta puede permanecer aunque los músicos puedan sustituirse por otros. Si se van jubilando, por ejemplo, o dejando el trabajo. La estructura es la relación de las posiciones, pero no dice nada acerca del contenido. El contenido puede sustituirse por otro. Los roles, por ejemplo, dentro de una empresa, dentro de una familia, son posiciones relativas a otras dentro de una estructura. Por tanto, la estructura es el compuesto de relación entre posiciones. O la estructura química, por ejemplo, o la estructura astronómica de la Vía Láctea. Ahora, esto es muy interesante. En un poema hay estructura, pero no solo estructura, tenemos contenido también, ¿verdad? La estructura, por ejemplo, es la combinación de las palabras, la combinación de los sonidos, la combinación de los significados como, por ejemplo, las imágenes. No en cuanto al sentido, porque eso ya es contenido, sino en cuanto a la estructura. Lograr, por ejemplo, el efecto figura-fondo. Si yo destaco un elemento respecto de un fondo vago, que no se percibe nítidamente, entonces aparece la figura en una posición de relevancia. Está ponderada por la nitidez. Entonces, cuando yo estaba observando el modo como esa hélice iba descendiendo, la veo y no se mueve más. Simplemente dos hélices quietas. Pero fíjense qué interesante esto. Si yo agarro esa hoja, esa doble hélice, ¿verdad? Esa hoja seca. Yo no puedo, sin mi conocimiento previo de cómo funciona la relación entre la forma y el ambiente, yo no puedo saber cómo se va a mover. No soy físico del movimiento. Un físico del movimiento podría anticipar cuál es el movimiento posible a partir de la forma que presenta. Yo no. Primero vi el movimiento y después vi, ah, ese movimiento tiene que ser el resultado de fuerzas confluyentes y de formas confluyentes. No es gratuito ese movimiento de helicóptero en relación con la forma de las hélices. Entonces, quiero que presten atención a esto. Por un lado tenemos la hoja doble hélice, que cayó del árbol a mi mano, el movimiento de rotación, y a partir de estos dos fenómenos, la percepción visual de la forma y la observación directa del movimiento de helicóptero, lo que observamos ahí es la relación de la forma y el movimiento. Esa forma, en relación con el aire en el que está ahí, con la fuerza de gravedad, dio como resultado ese movimiento y al mismo tiempo el factor de que no haya un viento que la empuje. Porque si no uno podría pensar que la capacidad de irse de izquierda a derecha está en la hoja y no en una causa exterior. Cuando nosotros analizamos la realidad, estamos observando cuáles son los factores confluyentes que hacen que ese movimiento sea ese y no otro. Hay causas internas a la cosa que yo estoy observando, pero también condiciones exteriores a la cosa que yo estoy observando. Y ambas van determinando el movimiento. Sobre todo un movimiento de cosas que no son animadas, como por ejemplo, este fenómeno de la hoja cayendo. Un ser humano es un fenómeno animado, por lo tanto la fuerza de voluntad está también indicando y empujando la dirección y el movimiento de ese trayecto. Pero cuando nosotros nos encontramos frente a fenómenos naturales, les aconsejo que observen la relación entre la forma estática y el movimiento que se genera. ¿Por qué? Esto pareciera ser que no tiene ningún sentido con la poesía. Pero fíjense lo siguiente, y acá está el punto de conexión. Cuando uno escribe un poema, uno trata de poner en palabras lo que uno siente, poner en palabras lo que uno piensa. Pero, si uno ya sabe lo que piensa, escribir no es más que trasladar lo que está en mi mente a la hoja. Y ahí está el problema. Yo parto de un movimiento preestablecido. Mi concepto acerca de, por ejemplo, ¿qué es el sol? ¿Qué es la vida? ¿Qué es nacer? ¿Qué es el viento? Yo siento que sé lo que son esas cosas, por lo tanto, voy a la hoja a explorar o jugar con esos sentidos que ya tengo estabilizado. Y ahí está el punto. Uno tiene que practicar una ignorancia creciente cuando uno escribe. Porque si uno da por sentado cómo son las cosas, el poema fluye menos porque tiene más peso. Está hecho no por colibríes, sino por ladrillos. y uno construye no un cielo, sino una pared. Cuando uno necesita ir más allá en su poesía, entonces uno primero tiene que ir más acá al modo como concibe la realidad. Porque la lejanía es una función de la proximidad. Si yo no sé desde dónde estoy diciendo, desde dónde estoy sintiendo, desde dónde estoy haciendo las cosas, mi dirección y mi longitud de alcance van a ser seriamente afectadas. Por una falta de revisión de mis propias fuentes, de mis propios impulsos. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, como yo lo hice en ese momento, esa hélice y asocié entonces el movimiento espiralado con la forma de la hélice, observé que hay una relación directa entre la forma de la cosa y el movimiento que genera. Entonces, lo mismo pasa en la poesía. El poema establece una relación de efecto en conexión con la causa, que es la mente que lo produce. El productor es la causa, el producto es el efecto. El poeta es la causa, el poema es el efecto. Pero si nosotros no exploramos dentro de las fuerzas causales que hacen que el poema sea ese y no otro, entonces, el efecto va a estar determinado por los mecanismos estabilizados dentro de mi propio automatismo expresivo. Y ahí está el punto. Uno tiene que desautomatizar su tendencia a decir las cosas como uno está acostumbrado. La forma del poema no es un punto de partida sino un punto de llegada. La fuerza es el punto de partida, la forma es el punto de llegada. La fuerza es la causa, la forma es el efecto. Yo no puedo pensar nadar en un río si simplemente estoy frente a un río congelado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la forma, la fuerza, el contenido, la función y la meta voy a hablar ahora un poquito de cada una de estas cosas son elementos que tienen que estar alineados en tu conciencia de creación poética. Cuando hablamos de forma de qué hablamos vamos a explicar cada uno de estos puntos. Estamos hablando de estructura, estamos hablando de relación de puntos. Por ejemplo, estructura sintáctica así como también la estructura del dibujo del poema o la estructura musical del poema. No estamos hablando de significado. Esa es la forma. Cuando hablamos de contenido estamos hablando de significado, mensaje, connotación, aquello que quiero transmitir. Eso también está en el poema. Cuando hablamos de función estamos hablando de los efectos que genera eso que escribí. Por ejemplo, qué le provoca al lector. Emociones, cuánta información quiero revelar, voy a usar la función, por ejemplo, el recurso retórico de metáfora. ¿Para qué? Para ocultar el sentido y hacer que el lector elabore el sentido y no meramente que lo consuma. Si yo le escribo a un lector ideal, perezoso, le tengo que dar todo explicado porque no va a elaborar nada, porque no va a pensar nada, no va a generar un pensamiento crítico por sí mismo. Entonces, yo pienso a mis lectores fuertes que vayan a buscar la respuesta. Por eso oculto el sentido de tal manera que ellos habiliten un espacio de autoconocimiento en esa búsqueda. No les doy la respuesta. Los pongo a trabajar en la búsqueda. Pueden encontrar o no su propia respuesta en ese espacio y eso depende de cómo vos construyas tus textos. Puede ser el texto como un paquete para transmitir una opinión o puede ser el texto un escampo de transformación donde uno encuentra sus propias preguntas. ¿Cómo escribir un poema para que el otro encuentre sus preguntas? No como escribir un poema para uno darle la respuesta acerca de cómo son las cosas. Entonces, ¿de qué manera escribimos el poema? ¿Como un mensaje acerca de cuáles son mis verdades o como un espacio para que cada uno encuentre su propia pregunta y siga su propio trayecto de autorrespuesta? Y esto es muy importante porque no nos damos el tiempo de conectar forma, contenido, función y meta. Forma es la estructura, contenido es el mensaje, función es lo que provoca en el lector y la meta y los efectos que pueden surgir de la meta es aquello que yo debo no buscar sino más bien hacia dónde tengo que orientar mi disponibilidad a ser encontrado por aquello que busco. Esto parece muy difícil pero en realidad no es tan difícil. No se trata de buscar. Si vos buscás estás apuntando a un grado de los 360 grados. En cambio, si vos te disponés a ser encontrado a los 359 grados se vuelven un espacio de atracción natural. Si vos estás concentrado mirando el celular te perdés todo el horizonte. Es lo mismo. El celular es un grado de los 360. Dejás el celular y mirás qué hermoso que es el mundo y mirás a los costados. Entonces tenés 359 grados nuevos de información posible hacia donde fluir creativamente. ¿Por qué? Porque bajaste el un grado del celular porque tenías la vista mirando allí. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando uno escribe el poema por un lado está concentrado en una idea pero al mismo tiempo hay que desconcentrarse. esto es lo que nadie te dice. Te tenés que desconcentrar de esa idea para ser movido por todo lo que no estás pensando. Porque todo lo que no estás pensando es el espacio de desarrollo próximo hacia donde ese poema puede fluir. Si vos te encerrás en el punto no ve la circunferencia. Ahora, ¿qué significa quedarse en una nebulosa de circunferencia sin tocar ningún punto? No, tampoco. Se trata de encontrar dinámicamente un balance en donde se desarrolla la aproximación a un punto pero al mismo tiempo la distensión hacia una periferia. Realmente no encuentro otra manera más fácil de decirlo. Es una experiencia contradictoria. Uno va hacia el punto pero al mismo tiempo se expande. No vas tan al punto de tal manera que la expansión circunferencial no se abre. Ni tampoco te quedás en una preparación continua donde no precisás en ninguna cosa. Entonces se trata de ir al punto pero al mismo tiempo dejarse espaciar o reposar en ese espaciamiento tratando de orientar de alguna manera cuando uno lo siente posible. Darle encarnadura a eso que estoy sintiendo o pensando. ¿Cómo hacerlo más tangible? Entonces se trata de o subir cielo a la tierra o de bajar tierra o subir tierra al cielo o bajar cielo a la tierra. Es decir bajar de lo general a lo particular o subir de lo particular a lo general. Cuando yo vi esa hojita que era una doble hélice cayendo vi un tamaño maravilloso en el que era muy curioso porque era recto pero al mismo tiempo de la vuelta por lo tanto ahí tengo dos movimientos el movimiento de traslación vertical de arriba a viajo pero al mismo tiempo el movimiento de rotación entonces ya tengo dos fuerzas combinadas el descenso y la rotación esto es maravilloso porque cuando uno está escribiendo un poema hay justamente un descenso donde uno tiene la idea y se va decantando hacia lugares más profundos entonces uno necesita ver de qué manera eso se va desarrollando naturalmente ahora bien tener cuidado con lo siguiente el modo como yo me traslado se especifica en micromovimientos dentro de esa traslación como por ejemplo la tierra la tierra gira alrededor del sol pero al mismo tiempo rota sobre su propio eje ¿verdad? o sea que los movimientos se combinan y esto en la poesía ocurre el movimiento de lo que yo siento que puede ser una rotación al mismo tiempo lo voy trasladando por un trayecto narrativo de tal forma de que va manifestando otros lados pero sobre la órbita de la misma emoción la misma emoción profunda del mismo tema del que quiero hablar entonces hay que tener cuidado con cuidado que cuando uno imagina no es fantasear y salirse del árbol uno puede irse por las ramas pero quedarse en el árbol así como también cuando uno está fijo al tronco no hay que quedarse agarrado al tronco sino que hay que fluir a través del tronco a través de las ramas a través de las hojas a través de las flores a través del fruto entonces si estás en la identidad te voy a decir andate a la diferencia y si estás en la diferencia trata de retornar a la identidad depende de donde estés de lo que se trata es de una danza de expansión y de concentración en donde la voz se va diciendo a sí misma y la única responsabilidad de uno es escuchar atentamente eso que se está diciendo no solo allí sino allí y allí también y allí también entonces voy experimentando micronacimientos de oídos en mi propio cuerpo generado en el marco de ese poema recapitulación entonces conectemos la forma con el contenido es decir el modo como presento la información y la energía con la información y la energía tal que yo siento y me siento apelado a transmitir eso por otro lado pensar en el modo como escribís dirigido a la meta de cuál es el efecto que querés provocar principalmente en vos como lector de tu poema qué quiero sentir qué emoción cuánta información necesito saber ahora y cuánta información la voy a dejar para después manejar las informaciones y las energías es clave y para eso tenés que decidir las metas que querés provocar incertidumbre o claridad conceptual para generar un sentimiento de seguridad emocional no quiero lograr incertidumbre porque estoy al principio del poema bueno buenísimo entonces ya hay un entusiasmo previo de querer leer por lo tanto al principio puedo generar incertidumbre y al final y al final quiero generar un sentimiento de continuará por ejemplo o un sentimiento de recapitulación es decir estoy dentro de la seguridad emocional de lo que acabo de decir todo eso lo vas diseñando vos pero al mismo tiempo en la medida en que vos estés escuchando la idea a fuerza del poema forma contenido meta y función la meta cuidado con esto que sea clara pero al mismo tiempo desapeguense de la meta porque les van a dar espacio a que venga otra meta si uno se queda fijo a esa meta quiero que suene perfecto bueno capaz que te estás perdiendo el contenido o si decís no quiero representar exactamente lo que vine acá a decir te estás perdiendo otras asociaciones quizás metáforas más interesantes que no se te ocurrieron pero que están escritas y simplemente tenés que borrar las palabras que están en el medio bien voy a cerrar mi exposición acá y vamos a dar la oportunidad entonces a ustedes en la medida que ustedes quieran la propuesta es hacer un entrenamiento poético en vivo y en directo para ustedes y la propuesta es la siguiente tenemos dos posibilidades o la hacemos aquí compartiendo ah perdón no estamos en Instagram bueno tenemos dos posibilidades o las hacemos aquí compartiendo por medio del chat su pregunta o con todos los presentes vamos al chat al messenger de Facebook que es que tiene el título entrenamiento poético que está aquí también mismo en el grupo así que cualquiera de las dos alternativas estoy disponible los escucho alguien te ha alguna pregunta para hacer ahora nos quedamos acá y si no podemos abrir el espacio de clase online más cercanamente entre todos nosotros durante 10-15 minutos en el messenger hay alguna pregunta o consulta este es un espacio de entrenamiento poético en vivo y en directo para ustedes así que pueden preguntar o hacer alguna consulta de lo que necesiten por ejemplo no sé cómo ser más creativo no sé cómo manejar la gramática sin perder la inspiración o no sé cómo terminar mi poema no sé cómo comenzar mi poema no sé si tendría que escribir un poema en el que sorprenda al lector o en el que sea sincero y capaz que las dos ¿por qué no? cualquier tipo de pregunta relativo al proceso creativo al lenguaje poético los secretos del mecanismo expresivo o la mentalidad estético-espiritual bien como no hay preguntas entonces vamos a cerrar este vivo acá y los vemos el sábado que viene pueden juntar ahí hay una pregunta de María Julia dice yo pregunto aquí desde que más me encuentro en la teoría siento que más me bloqueo ok ¿cuál sería la pregunta? es un comentario útil para observarse a uno mismo la pregunta supongo que sería cómo salir del bloqueo o cómo manejar el conocimiento teórico de tal manera que no me bloquee supongo que esa sería la pregunta ¿no? ah después María dice dejo reposar la información bueno siempre doy el mismo ejemplo hola María Ezebel hola María Emilia siempre doy el mismo ejemplo si vos tenés que aprender a bailar es muy recomendable es hermoso bailar si tenés que aprender a bailar por ejemplo salsa o bachata o tango o rap o lo que sea al principio vas a estar duro viendo cómo lo hace el profesor y vos te vas a limitar simplemente a hacer los tres pasos que te enseñó y nada más y se te va a mezclar la información y mezclar una pierna con la otra y de repente tu pareja se pisa entre sí hay que pensar cada uno de los puntos ¿verdad? entonces al principio no va a fluir porque tenés que darle la instrucción a tu cuerpo de cuál es el movimiento que tiene que hacer y eso es mucha información qué parte de tu cuerpo tiene que hacer qué movimiento y cómo se relaciona con otra parte ¿verdad? entonces al principio tenés que asimilar cuando asimilás no fluís es natural ¿verdad? ahora la clase 2 te hacen hacer lo mismo y te vas a hacer más fácil pero te van a dar una figura nueva que aprender y nuevamente vas a decir uy esto es igual de difícil que la anterior la anterior ya me sale un poco mejor pero esta es nueva y así entonces necesitamos darnos el tiempo de practicar para asimilar la información y sobre todo durante ese proceso date la oportunidad de sentirte en paz con lo que vas aprendiendo porque lo importante no es tanto llegar a la meta sino disfrutar el proceso entonces decite a vos misma lo disfruto siento ansiedad quizá pero no le presto atención a la ansiedad porque lo importante no es ir al resultado sino tratar de disfrutar el acto de ir aprendiendo esto por lo tanto la emoción de la paciencia y de la constancia es muy importante la emoción de la serenidad para ver de qué manera ese conocimiento va echando raíces porque si uno se preocupa por la meta es como si yo jardinero me preocupara por la manzana entonces digo uy este árbol nunca crece nunca crece nunca crece lo empujo dale agitá salí lo voy a lastimar al árbol ¿por qué? porque no respeto su proceso entonces yo tengo que saber qué emoción permitirme sentir no me puedo permitir la ansiedad no me puedo permitir la frustración no me puedo permitir la impotencia tengo que permitirme el acompañamiento la paz la serenidad la actitud de exploración de dejar entrar lo nuevo de no esforzar por supuesto que no me va a salir lo mismo un poema que me salió hace que no me va a salir lo mismo una herramienta que ya conozco una herramienta nueva va a ser más difícil utilizar la herramienta nueva porque es nueva la información entonces no puedo pretender los mismos resultados con nueva información tengo que esperar pero es una espera activa es una espera paciente es una espera que prepara es una espera que asiste a las condiciones para que ellas puedan combinarse de una manera edificante por lo tanto volviendo a la primera pregunta de María desde más me adentro en la teoría siento que más me bloqueo eso es natural pero siempre date la oportunidad de en la práctica echar una mirada a algún aspecto de la teoría a ver solamente esto por ejemplo la otra vez habíamos hablado de timicidad bueno positivo, negativo y neutro listo me quedo con eso basta de teoría no leo más nada y vuelvo al poema a la creación tratando simplemente de ver qué palabra es positiva qué palabra es negativa qué palabra es neutra y empezás a dejar que el fenómeno te revele su mensaje su verdad su información entonces vas viendo ah ahora cuento con más información por lo tanto mi decisión puede ser más inteligente ¿por qué? porque tengo más saber y saber es poder y es necesario el poder para decidir y decidir para generar acciones y las acciones para generar transformaciones ¿qué es modificar un poema? modificar un poema es transformarlo pero primero es ¿qué es mejorar un problema? mejorar es modificar modificar es cambiar los estados yo observo un estado inicial y aplico una modificación para llevarlo a un estado final el estado final tiene que ser mejor que el estado final ¿qué significa que sea mejor? que me satisface más cuando lo leo nada más entonces modificar perdón mejorar es modificar modificar es transformar estados el estado que vas a transformar es lo que vos estás leyendo el estado final al que vas a llegar es cómo vos te querés sentir por lo tanto la herramienta es la que necesites para pasar de este estado a este otro si querés sentir estrendeamiento vas a aplicar una metáfora si querés sentir libertad vas a aplicar fluidez sintáctica por ejemplo entonces dime qué quieres sentir y te diré qué herramienta vas a usar entonces todas las herramientas no se pueden usar en todos los poemas necesariamente y cuando uno las vas aprendiendo uno tiene que ir practicándolas por lo tanto te recomiendo también que practiques en frío a ver timisidad la voy a practicar en frío no es necesario escribir un poema para practicar las herramientas puedo escribir cualquier tipo de texto y aplico las herramientas de tal manera que es como ir al gimnasio vos te preparás en la cinta en el gimnasio para cuando tengas que hacer la maratona afuera no es que tenés que esperar la maratona una vez por año para practicar a correr no vos practicás todos los días todos los recursos poéticos lectura mentalidad estética espiritual lenguaje poético mecanismo expresivo y después cuando viene la inspiración los aplicás naturalmente no fuerces y este trabajo de ir al gimnasio sin necesidad de escribir el poema pero practicar conscientemente cada una de las herramientas una por una le das el espacio no a todas dividir el problema en tantas partes como sea necesario para resolver cada una de manera eficaz entonces no hay que procesar toda la información de golpe hay que segmentarla y te quedás con esto hoy será esto esta semana va a ser esto hoy es la semana de la metáfora voy a aprender todo lo que es sobre metáfora o los sábados le voy a dedicar el tiempo a por ejemplo leer un nuevo autor entonces vos vas segmentando y vas trabajando con agilidad no es necesario afrontar todo de golpe esa es una mala estrategia entonces cuando vos decís me adentro en la teoría ¿cuánto te adentrás? y ¿cuál es el acceso comprensivo al adentramiento de esa teoría? quizás el modo como está explicada la teoría es demasiado difícil o si es fácil quizás vos pretendés aprenderlo todo al mismo tiempo entonces tener cuidado con eso agarrar el primer párrafo o agarrar la primera línea y quedate con eso y listo es suficiente leí una sola oración de teoría bueno ahora voy a leer varios poemas o yo voy a revisar mis propios poemas desde poniéndome el gorro poniéndome los anteojos de esa oración metodológica que leí me quedo con eso nada más y vas a ver cómo te va a resonar esa oración metodológica en cada uno de los poemas que estés leyendo y vas a entrar a nuevas capas de poemas porque esto es lo interesante un conocimiento metodológico te permite ir una capa más profunda dentro del poema cuando analizás el poema pero también cuando escribís el poema y cuando uno escribe el poema cuidado no hay que estar pensando en la metodología hay que simplemente fluir compositivamente pero para lograr fluir compositivamente uno previamente tiene que practicar fuera de la inspiración las herramientas la sintaxis enterarse de nuevos recursos metodológicos de tal manera que cuando llegue el momento de entrar al poema no tenés que pensar en la metodología simplemente caminás ¿cómo hacemos para caminar? no pensamos un pie delante del otro el niño que aprende a caminar tiene que pensar en un montón de cosas por eso se cae constantemente debe ser terrible para un niño para comenzar a caminar lo mismo pasa con cada poema cada poema es un comenzar a caminar y dentro de la poesis de ese poema empezás a caminar después empezás a correr después empezás a volar y el poema terminó ¿por qué? porque lograste despegarlo del texto y transmitís un corazón hecho de palabras pudiste escribir el poema lo hiciste despegar entonces teoría que sea buena teoría que sea útil que sea práctica y al mismo tiempo dosificar la cantidad por semana por día por mes de tal manera que vos entiendas concretamente qué consiste y después te olvidás cuando escribís no pensás pero en tu subconsciente ya va a estar ese conocimiento metodológico ¿por qué? porque le diste tu tiempo necesario a que eso expanda sus raíces y por lo tanto le des la posibilidad a tu voz poética a que expanda sus ramas porque tiene buenas raíces entonces la metodología son tener buenas raíces buen tronco después cada uno de los poemas es una flor entonces es buenísimo pero la flor no sabe nada de la raíz pero ya el árbol está haciendo todo el trabajo previo para que cuando venga la primavera pueda florecer María Emilia dice no he escrito poemas no importa pero escribís textos estéticos reflexionados sobre la vida esos son ingredientes para poemas posibles María vuelve a preguntar ¿dejo reposar la información? ¿dejo reposar la información? es interesante sí, naturalmente cada vez que nos vamos a dormir dejamos reposar todo lo que vivimos todo lo que leímos dejar reposar la información en el sentido de no pretender cargar con ella cuando estoy haciendo las cosas ¿no? procurar sí entenderla puntualmente incluso reescribirla entre los propios términos incluso ver ejemplos de esa instrucción metodológica por ejemplo y ver cómo funciona realmente sentir que manejás ese conocimiento por ejemplo manejás que es una metáfora o manejás un buen balance entre emociones positivas y emociones negativas y emociones neutras muy bien sé o convertís un concepto en una imagen concreta muy bien en vez de escribir libertad voy a escribir un pájaro volando en un cielo azul infinito bueno listo sé de qué estoy hablando perfecto otra recomendación también es háganse una checklist de tal manera que cada línea responda a una pregunta por ejemplo comencé bien el primer verso terminé bien el último verso convertí mis conceptos en imágenes abstractas 1, 2, 3, 4 lista de chequeo entonces cuantos conocimientos vayas incorporando aumentás la lista de tal manera que cuando estás escribiendo o antes de escribir o después de escribir revisás la lista pero que no sea un peso la lista la lista tiene que ser una ayuda para tu intención de mejorar tu lenguaje poético no te va a sustituir el contenido o la fuerza eso lo tenés que tener ya con la idea fuerza la idea fuerza es lo que se escribe la idea fuerza se escribe a sí mismo uno simplemente copia sus pasos para que se autodesarrolla entonces la lista de chequeo te permite expandir y precisar tu lenguaje poético pero sobre la base de que vos tenés una idea fuerza que te hace apasionada y que necesitas decir algo entonces con estas dos cosas por un lado la fuerza y la idea y la idea y la idea